Estras cantando 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 ¿de donde viene la danza? de Arriba en Coahuila de Cabejitos de Iazca de donde es? de Iazca no, no, pero ustedes de una institucion ¿Sí? ¿De qué? UAC. ¿De la UAC? Ah, muy bien. Tenemos los compás de la Universidad Autónoma de Coahuila de la UAC, con la danza de caballitos de Viesca. ¡Ahí está, Lé! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Lé! ¡Ahí está! ¿Cuánto tiempo tiene que montaste la danza? Que les va a compartir a todos los maestros. Exactamente. ¿Vas a llevar caballitos, pluma, de la partida? Este, danza de pluma, danzas paganas de la tribu Xucampú. Ajá. Este, volcán de la región lagunera de la maestra Rosario, Sepúrveda, Quiroz. Sí. Este, baile de la región fronteriza de Coahuila. Ajá. Y el cuadro creativo de Casino de la Laguna. Ajá, muy bien. Sí. ¿Mato Chinas no vas a presentar? No, en esta ocasión no. Ajá. En esta ocasión no. Este, pero si Dios quiere, esto va a ser el próximo año, en Semana Santa. ¿Qué tal? Torrio. Te felicito, eh. Gracias. No, no bajas bandera. No, claro que no. Eh, eso es bueno, eh. No, pues qué padre. Danza de caballitos. Es originaria del, de Piesca, Coahuila. Retomada por el buen amigo Juan Carlos. Con sus alumnos de la UAC. Qué bien, qué bien. Vámonos, vámonos, dale, dale. No bajas banderas. Vámonos. Muy bien. Vamos a esperar a la alta de gusto. Muy bien. Sí, sí, sí.